Esperamos. Esperamos. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y es de color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, cada rincón, cada escalón de mi carranza. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, bendito sea los reyes. Hola, muy buenas noches. Es luego una frase que viene por decir algo en este lunes 30 de mayo, en la que todo el cadismo prácticamente se ha levantado después de una noche dura, de difícil asimilación de lo que ocurría en ese campo del Mirandés. El Cadiz continuará una jornada más en la segunda división B, tras caer derrotado por 4 a 1, un año más, queremos decir, y comenzamos en un programa que se hace complicado, no por nada, sino por los ánimos que, como en el cadismo, bueno, pues tenemos también los miembros de este programa, que además de profesionales somos, lógicamente, cadistas y aficionados. Así que comenzamos tratando de explicarles por qué ocurrió todo eso, y que tengan ustedes los mejores argumentos, que no son otros que las imágenes del partido, para comprender por qué estamos así en esta jornada de lunes, en un programa en el que saludamos también a un invitado, que también estuvo allí, en Miranda de Ebro, Miguel Cuesta, vicepresidente del Cadiz. Muy buenas noches, Miguel, y bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. ¿Cómo nos levantamos hoy? Pues nos levantamos fatal. La verdad es que yo diría que hundido en este momento. Llevamos unas 24 horas realmente complicadas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a mirar en positivo y ya está, ya está hecho y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Bueno, pues seguimos la ronda de saludos con quien también fue testigo directo de ese partido en el que caímos derrotados, Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Quien tiene además el peso de un viaje bastante duro y complicado y una jornada muy intensa de trabajo, ¿qué tal? Mal, mal, mal. Y aparte, normalmente los viajes se te hacen más mal cuando se pierde, ¿no? Cuando se gana normalmente se pasa mejor. Y bueno, poder decir, como tú bien comentabas antes, ¿no? Analizar, ahora vamos a analizar todo porque tenemos todo grabado, está todo ahí. Hay muchas cosas que analizar, no es solo el 4-1. Tenemos que ver muchísimas cosas de lo que ha pasado. Y vamos a ver si somos capaces en estas dos horas que tenemos de programa de ir desglosando todo lo que ha pasado y por qué hemos llegado a esa situación. Bien, pues seguimos con la ronda de salud, contribuyan a ese análisis también, por supuesto, el compañero Hugo Baca. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Miriam, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y como todo el mundo, pienso que aquí no hay nadie que pueda decir, está contento, está feliz, ni muchísimo menos. O sea, creo que todo el mundo está pasando unos momentos muy, muy difíciles en estos también momentos complicados de la institución. Porque no solamente lo deportivo, sino también lo institucional se ve seriamente dañado con este resultado y con esta eliminación de la posibilidad de ascender a segunda edición A. Estamos hablando de una posible válvula de oxígeno que te podía dar el subir de categoría para estas maltrechas arcas del Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Unima Deportiva de Sonora, ¿no? Y realmente es un momento muy complicado y, bueno, bien dice Miguel que la gente lo está lamentando, pero hay que levantarse. O sea, en la vida misma pasa esto y cuando vos tenés un tropiezo, aunque sea una caída tan fuerte como esta, vemos gente que se ha recuperado, que se ha levantado y que todo esto tiene que pasar. Y que sirva de experiencia. El problema está en que todas estas cosas, si suceden y no tomas nota, se suele caer y reincidir en los mismos errores. Bueno, desde luego estamos afrontando ahora un trago difícil de digerir, con decepción, con indignación, con desesperanza. Son algunas de las palabras que se nos vienen a la cabeza un día como el de hoy. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Nada, se ha confirmado lo que hace tiempo decíamos, que la plantilla te queda con sí fuerte y lo puedes echar todo y no te pasa nada. Y lo que dice Hugo lo veo muy bien, eso que dice, pero la verdad es que llevamos 15 años dando tras pie, uno tras otro, haciendo las cosas más, uno tras otro. O sea, si en 15 años no se ha arreglado, hay que buscar otras soluciones, otras cosas, pero esto hay que cambiarlo, ya. O sea, esto es un auténtico desastre. El club ha sido un caos esta temporada desde que comenzó y ha terminado, pues así. Yo creo, yo soy de la opinión que Demafiado le ha sacado con sus errores, que lo habrá tenido el técnico, Demafiado le ha sacado a esta plantilla José González. Bueno, pues comenzamos en este programa de hoy y le ofrecemos los titulares de los contenidos que les hemos preparado para este lunes 30 de mayo. El Cádiz hace el ridículo en Andúba y cae eliminado y goleado por un mirandés que siempre controla el partido. Los aficionados cadistas que se desplazaron a Miranda estuvieron apoyando al equipo durante los 90 minutos. José González se queja del árbitro, pero reconoce que el equipo no jugó, no supo jugar los últimos minutos del encuentro. Los jugadores del cuadro amarillo se quejaban de la anulación del gol de Juanse en la primera parte. Hasta ahí podemos leer porque ahora a continuación entramos en detalle en cada uno de esos asuntos. En una jornada del día después insistimos, complicada y en la que a pesar de todo tenemos que seguir el guión de lo que corresponde a la jornada del día después. Y revisar los resultados no solo del Cádiz sino del resto de equipos que estaban en los play-offs para ver quiénes caen ya en este segundo partido y quiénes continúan peleando por el ascenso a la segunda división. Son esos los resultados con Eibar 1, Sabadell 1. Le hemos resaltado en amarillo todos los equipos que pasan de fase. En este caso Sabadell ya ha ascendido. Lugo 1, Real Murcia 0, que es el que está ya también ascendido. Y ahora entramos en el capítulo de los que tienen todavía más partidos que enfrentar. Sevilla Atlético, que ha pasado después de ganar 3-0 al Real Unión, Deportivo Alavés, que gana 1-0 al Melilla, Badalona, que gana 1-0 al Leganés, Mirandés, que gana 4-1 al Cádiz, Alcoyano, que empata 2 con el Castilla y Guadalajara, que empata 1 con el Orihuela. Pasan por tanto a la siguiente fase. Sevilla Atlético, Deportivo Alavés, Badalona, Mirandés, Alcoyano y Guadalajara. Y a esta hora, y antes de entrar en tertulia, con los miembros de esta mesa, si nos permiten una primera valoración, después de la ronda de comentarios que hemos tenido aquí en plató, y es la del presidente del Cádiz Club de Fútbol, Enrique Huguet, que no podía estar hoy aquí con nosotros, pero sí ha querido atendernos a través del hilo telefónico para comentarnos sensaciones en esta difícil jornada de lunes. Enrique Huguet, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son las sensaciones o qué piensa uno cuando se levanta en un día como el de hoy, después de la decepción de ayer? Bueno, pues que no puede estar satisfecho, porque se está diciendo continuamente que de las tres patas que tú considerabas importantes para sanar al club, uno era el tema deportivo, y eso, aunque no se decía, pero pasaba por ascender por el no haberlo conseguido, y que solamente no hayamos quedado la alguilla, pues lógicamente no es para estar satisfecho. Y entonces yo como, y lo primero que tengo que hacer es, lógicamente, hacer un ejercicio autocrítica, es decir, que soy dentro del Consejo de Administración el máximo representante, y por tanto tengo que asumir lo que me toque, porque está claro que no lo hemos conseguido, está claro que no lo hemos conseguido, y era necesario hacerlo, y ya está, y solamente pensar que hay que seguir trabajando, que esto es un escalón más, que esto es un escalón más, pero que el Cádiz tiene suficiente infraestructura para salir de este pozo, que realmente es un pozo. Enrique, buenas noches, soy Antonio Díaz. Buenas noches, sí. Vamos a ver, después de esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la entidad? ¿Qué va a ocurrir con el máximo accionista? ¿Qué va a ocurrir con el presidente? ¿Con los consejeros? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues mira, es muy sencillo. El de las accionistas, no sé por qué las accionistas, mientras que no vendan, siguen siendo las accionistas. En cuanto al Consejo, tú sabes que yo había dicho que iba a estar, que mi compromiso terminaba el 30 de junio, y así va a ser. Entonces, los accionistas son los que por ahí quitan los consejeros de Administración. Entonces, desconozco cuáles son sus intenciones, sé que preguntárselo a ellos, porque, te voy a insistir, son los que por ahí que quitan. Yo creo que sí estaré, y si quede algún fleco para cerrar la temporada en cuanto a los temas económicos, pues estaré. Pero oficialmente el 30 de junio me marcho. Sí, pero tuve solución, te hablan. No, no, vamos a ver, la entidad estará en segunda vez, que tiene, además, no lo dije antes, pero tiene una incidencia importantísima, un nuevo desecho para la afición, y si la otra parte era ilusionarla, y habíamos empezado a conseguirlo, pues no cabe la más duda, que este paso atrás, pues supone un paso atrás en ese otro objetivo. Y entonces lo que hace falta, lo que habrá falta, es volverla a ilusionar. Para ello es evidente, lo he dicho algunas veces, que sería necesario un cambio y accionado, en el sentido que sea, y también del curso de la Administración. Es decir, yo creo que el Cádiz necesita nuevas caras, que el Cádiz necesita nuevas ilusiones, nuevas formas de hacer. Yo creo que se tiene que producir un cambio profundo. Un cambio, tú hablas de dueño, ¿no? No, yo hablo de accionista, y hablo de Consejo de Administración, hablo de todos. Pero, vamos a ver, hoy en Cádiz es un día triste para los cadistas, está claro, ¿no? Pero está en boca de todo, y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Yo creo que el más y más unista, Antonio Muñoz Vela, debe ya de desaparecer del Cádiz Club de Fútbol. Yo eso no lo diría más. Yo creo, lo que sí hay que estar tranquilo y aceptar, porque hay que hacer un ejercicio autocrítico, porque está visto que no lo hemos hecho bien, y tenemos una duda importante, y entonces yo creo que ha llegado el momento de que todos estemos de acuerdo en que tiene que haber caras nuevas. Yo creo que ha llegado la hora, Enrique, perdón, ha llegado la hora... ¿Qué? Que digo yo que ha llegado, pregunto y pregunto, que creo que ha llegado la hora de hablar claro, de no hablarlo por diudas, sino hablar clarísimo, que se entere el cadismo, lo que piensa el presidente, lo que piensa los consejeros, la situación en la que está el Cádiz y en la que lleva, que creo que eso se debe solucionar. Yo he dicho siempre lo de que hacía falta ese cambio. Hoy lo digo con más rotundidad. Hace falta un cambio, pero no solamente en el accionarao, hace falta también el consejo de administración. Es decir, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los cadistas que lo hay, y que son gente que lo harían perfectamente, a que dé un paso adelante, porque una cosa, hoy el disgusto no puede ser mayor. Pero trabajar por y para el Cádiz merece la pena. Pero trabajar de lleno, ¿no? Yo no me arrepiento de haberlo hecho, ¿ok? Que trabajar de lleno, ¿no? No trabajar teledirigido. Yo nunca lo estuve. Yo nunca lo estuve. En todos los casos hay excepciones. ¿Eh? Que en todos los casos hay excepciones. No lo sé, pero que quiero decirte que yo estoy convencido que en Cádiz hay gente suficiente para llevar esta nave, que además merece la pena llevarla. Es decir, yo no me arrepiento de haberla llevado, y además la sigo llevando hasta el 30 de junio, y hasta el último día no bajaré el pistón lo más mínimo. Y lo único que sí te digo es que estoy convencido que ojalá esto quede en manos de Cádiz Tano. Si no es posible, pues que los que vengan, vengan con unas ganas tremendas, hacen lo mejor por este Cádiz, y ya está. Pues muchísimas gracias, Enrico, y desde luego que habrá oportunidad. Lo que sí te digo, mi bien, que yo cuando, sabes por lo que sé en Madrid, cuando esté en Cádiz la semana que viene, imagino ya el primer momento estaré con vosotros. Muchísimas gracias. Sabemos que da la cara, y que desde luego no le duelen prendas a la hora de poner rostro, o en este caso a una decepción, como la que ha sufrido todo el Cádiz. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Hasta luego, Enrique. Miguel, es complicado desde luego, y lo es también para ti como consejero, el tratar de poner justificación alguna a lo que ha ocurrido en la jornada de ayer, como en tantos minutos, porque fueron prácticamente minutos y medio, se van al traste de todas las ilusiones y la esperanza que habíamos cosechado y habíamos acumulado a lo largo de estas últimas jornadas. Es muy difícil de entender, o sea, nadie, absolutamente nadie, ni la afición en Cádiz, pero ni tampoco los aficionados que estuvieron del orden de 350 a 400 allí, de diferentes puntos de España, pueden lograr entender cómo en el minuto 37 o 38 que tuvimos la fortuna de meter ese gol y que nos daba una vida extraordinaria, fuéramos capaces de que en 8 o 9 minutos, por la desgracia de meternos el autogol ese, pero a un minuto 20 segundos, no se nos puede ir un partido, una ilusión y unas esperanzas, que lógicamente es la que teníamos todos los cadistas, de que esto al final, aunque fuese con un empate y gol en campo contrario, pues, bueno, pudiéramos tener la oportunidad de tener una jornada más de ilusión, ha sido tremendamente duro, tremendamente duro, y nada más que había que ver los chavales, estoy llagando a las chavalas, todo, todo el mundo, la verdad es que los jugadores también, ver el vestuario ha sido fuerte, pero llega un momento que uno se hace duro, porque como hemos vivido eso alguna vez que otra más, ¿me entiendes? Pues ya, la verdad es que, pero no por verla tantas veces no deja de ser duro, es tremendamente duro, ¿no? Consejeros, medios de comunicación, todo el mundo, o sea, yo creo que aquí estábamos implicados absolutamente todos, y la verdad es que, pues bueno, se puede decir suerte, pero yo creo que no, yo creo que esta vez, bueno, yo creo que ha fallado un poco más. Bueno, pues antes de seguir con análisis, si os parece, os damos más argumentos, los que nos ofrecen las imágenes de la crónica de todo un domingo de fútbol, que terminó de la peor manera que podíamos imaginar, así que, bueno, antes que domingo nos remitimos al fin de semana y a la agenda del Cádiz durante esta jornada, Ramón, con la llegada al hotel del Cádiz Cruz del Código, ¿no? Sí, en el principio tenía sobre las 7, 7 y media la llegada, pero tardaron un poquito más, 7 y 8 y cuarto, 8 y media llegaron, un poquito de retraso, también tuvo el AVE retraso en Madrid, y todo eso llevó que llegara más tarde, pero bueno, llegaron los justitos para irse a cenar, ver el partido del Barcelona, bien, ahí yo estaba de portero, estaba esperando al equipo, la verdad que en ese momento estábamos en un ambiente bueno, estábamos confiadísimos, un poco despedíamos el viernes el programa, no más ni menos, o sea, todos sabíamos que el resultado que llevábamos era un resultado muy bueno, pero bueno, al final nada, pero bueno, vamos a seguir con, aquí llegan ya, se instalan en el hotel, un poco atípico el hotel, es una gasolinera, con recesión, a veces, a mí cuando llegué me até el de la gasolinera, digo, no, no quiero gasolina, quiero el hotel, voy a poner un poquito de arte en esto, porque si no, nos ponemos aquí, nos ponemos a llorar todos, pero es verdad, o sea, es verdad, muy buena atención, espectacular, muy bien, sí, pero es típico, ¿no? Sí, es una nave toda recta, donde está gasolinera, recesión, y cafetería y restaurante, está todo, y luego hay una planta sola de habitaciones, está muy bien, está muy bien, la verdad que está muy bien, y nada, nos atendieron perfectamente, allí, tú sabes, siempre como en todos lados, hay los 4, 5, 10, 20 tontos de siempre, pero la gente allí, muy buena gente también, y sin ningún tipo de problema, pero bueno, y ya te digo, esto era sábado, este es el domingo, ya por la mañana tempranito, donde ya está desayunando el equipo, ya estábamos leyendo más o menos, los comentarios que había allí, sobre el partido, que le estaban dando muchísima, lo estaban calentando muchísimo el partido, la verdad que allí le han dado, eso se ha encargado el entrenador, ya lo hizo en Carranza, y después algunos lo querían justificar, no, que te pasó, no, él lo hizo con toda la intención del mundo, sí, porque aparte, allí la gente nos decía, allí la gente nos decía, y dice, él hemos hecho lo mismo que usted ha ido, nosotros no hemos hecho nada, solamente cuando llegaron los equipos, que estaban allí, pero después ya no hubo más nada, lo único que se insistió, en que dos horas antes del partido, si era posible, estuvieran los aficionados allí, en el estado, lo mismo que hicieron ellos, pero lo que pasa es que ellos, lo llevaron al terreno de juego, que fue más grave, ahí hubo, en un campo donde estaba la valla a dos cuartas, a dos cuartas, había 14 recogepelotas, o sea, el balón salía y te daban otro que te pegaba aquí en el pecho, Álvaro Campos se peleó hasta con uno, se peleó, tuvo una discusión, porque iba a buscar un balón, y cuando se dio cuenta, la había dado con otro, o sea, yo el árbitro no entiendo cómo permitió eso, aquí, esto es, después de haber ido al estadio, quiero aclarar también, nos fuimos al estadio, tú sabes que por las mañanas, más Juanito va a dejar la ropa, a ver cómo está el campo de fútbol, fue Baena, Cortijo, el médico, algún delegado iba también con nosotros, Rafael, ahora lo vemos, ahora vamos a ver, bueno, y no nos permitieron ver el campo de fútbol, no nos dejaron entrar, Antonio, o sea, le dieron 15 minutos a Juanito, ahí estamos ahora mismo, viendo, bueno, este es el paseo, este es el paseo, veímos, es un polígono, normalmente, eso te voy a decir, es un polígono, y seguiremos lamentablemente con visitas a polígonos industriales, y vueltecitas por, pero bueno, lo que pasa es que en estos momentos las sensaciones eran buenas, era otra historia, era el domingo por la mañana, a mí me había preocupado, el tiempo bueno, sí, el tiempo era muy bueno, el tiempo estaba un poquito, me decía que estaba un poco atarrado, jurado también, y había jugadores que no estaban, pero bueno, yo eso tampoco lo de menos, porque luego ahora la verdad, el partido, y ya te digo, eso es, después tuvieron la charla, después del paseo tuvieron la charla, y ya preparar todo, preparar todo más o menos, y ese Enrique que lleva un, hielo ahí en la rodilla, menudo armatoz, te parece algo, vamos, y es hielo, ¿no? y el hielo solo que normalmente se lo ponen los futbolistas, pero que no, pues yo no entiendo que vaya con un hielo, con esa, una ratón que es muy grande, ¿verdad? haciendo el paseo, no, porque aparte que cuando bajó de la habitación, no la traía, que la puso en culpa del paseo, bueno, no entiendo, a alguno le gusta la cosa, apuesto, vamos a seguir con, no solo bien ordenado, vale, pero que si te molesta la rodilla, y no vas a jugar, pues ya se sabe que no vas a jugar, ahorrate el paseito, ahorrate el paseito, y te quedas en el hotel tranquilito, recuperando con el hielo, haciendo reposo, Álvaro, como no se encontraba muy bien seguido en el hotel, no fue a dar el paseo, Álvaro jurado, ya no pasa nada, el paseo es para, espérate un poquito, no te va a ni dar nada, ni te va a quitar nada, eso no tiene mayor importancia, seguimos con la crónica de acontecimientos, y nos vamos al ambiente que se respiraba, esto es en, eso es en la cafetería, ya empezaban a llegar los que habían ido en autobuses de Madrid, habían venido en coche, ya estaban ahí, si los aficionados, como tampoco tenían hospedaje ni nada, ellos venían, veían el partido y se marchaban, esto ya es dos horas antes del partido, en el campo, y ahí hay agua, aquí cayó agua, fíjate con la mañana que parecía que hacían, la mañana estaba preciosa, y sin embargo, nada, dos horas antes de empezar el partido, ahí están gente del, aquí, aquí nos hicieron una trampilla, porque aquí está la policía, que nos tenía todos separados, no nos dejaba acercarnos a esa valla, sin embargo, en el momento que entra el autobús del Cádiz, todos los del Mirandé, se fueron corriendo, para el autobús, chillando, insultando, y la policía no intervino, los dejó, parecía como si estaba preparado, y a los del Cádiz, entonces, ¿para qué estaban? Estaban para tenernos ahí, pero después, parecía como si, cuando viniera el autobús, si tenían autoridad, o dejarlos pasar, o algo, no, no quiero meterme, pero bueno. No, yo estuve hablando con la policía, porque a mí me llamó Miguel, de las Brigadas Amarillas, diciéndome que había ocurrido, yo llegué sobre las seis, esto de la tarde aproximadamente, y hablé con la policía, y me dice, no, no, si no ha ocurrido nada, simplemente, a un par de chicos, le hemos pedido la documentación, y tal, ellos se han acercado, le hemos dicho que tenían que tener un espacio para, ellos, lo habían declarado también, partido de alto riesgo, y tal, o sea, aquí es cuando llegan, los chavales de la Brigada, que no han hecho nada del otro mundo, nada, nada, absolutamente nada, no hicieron absolutamente nada, o sea, animal, animal, que tiene los aficionados, aquí vienen, pero bueno, de hecho, tengo que decir que, al finalizar el partido, una vez, yo hablé otra vez con la policía, y me dijo, tengo que felicitaros, porque ha sido la mejor afición, que ha pasado por este campo, o sea, textualmente, una vez finalizado el partido, y se le ha sido la mejor, con mucha diferencia, ¿cuántos habían? del orden de 350, 400, yo creo que le dieron demasiado, un poco espacio, estaban muy juntitos, estaban, luego los... muy pegados, muy pegados, muy pegados, lo que hicieron Irún, ¿te acuerdas? Igual, pero eso es normal, Ramón, segunda vez, ahora lo vamos a ver, aquí llega el Cádiz, y ahora, ves que estaban todos allí, los de estos, mira, ya dónde están, ya se habían soltado, y están todos insultando, gritando, es verdad que no lo dejaron llegar cerca del autónomo, pero no lo tenían tan alejado, como nos tenían, esto fue lo mismo que en Cádiz, Ramón, no, si se lo jugaron, ahora que en Cádiz había 3.000 personas, y aquí había mal atención, esto no tiene mayor importancia, fíjate, la importancia tiene que lo diga el entrenador, y todas las semanas, eso es lo triste, es el Carlos Poucho, ese como se llama, y hoy vienen las declaraciones, y no, hemos tenido un poquito de suerte, no ha pasado, si no hubiese pasado, hubiese alargado otra vez, a mí esas cosas, no me, pero bueno, era lo menos, hay que decir que, salvo el tema este que comenta Ramón, el resto, como tal, como tal, el club de fútbol de este mirandés, se portaron absolutamente con todo el mundo, extraordinario, eso hay que destacarlo, este señor es el gerente, Luis Cove, que se portó extraordinariamente bien, independientemente de eso, y con los medios también, se nos buscó, a ellos se debiló un poco encima el mundo, porque los demasiados medios, no están acostumbrados a eso, a esa situación, tuvimos que las cámaras para acá, ahí se ve la afición, a ver si se ve, yo creo que estaban en 20 metros, Antonio, no creo que tuviesen más, no, estaban muy cortitos, en 20 la verdad, estaban muy agolpados, muy agolpados, fija que sí, eso es lo que es, la verdad es que sí, vamos a hacer, y falta afición todavía, que parece un gallinero, vamos, un chiquitito, pero bueno, bueno, y después, han dado como que habían, cuatro, casi cinco mil personas, habían entre cuatro mil y pico, pero es que estaban de pie, y decían que había seis mil personas, y no caben seis mil personas en la vida, no, había algún fondo que estaba algo así, la impresión que me ha dado ahora mismo, con las imágenes, estaba a tope el campo, pero de pie, en preferencia, pero que se ve pequeñito, digo, lo que es la gradería, la parte de preferencia de ellos, la verdad es que se veía rojo entero, una amplia, no, todo rojo, el trocito del Cádiz, nada más, pero ese campo, a los jugadores del Cádiz, no le debe impresionar, no, no le debe, no le debe, escuchame, que yo no hablo, estamos hablando que como máximo, cinco mil ochocientos, seis mil personas, porque yo había leído seis mil en un, sí, sí, la capacidad del campo es seis mil, date cuenta, no, no, no caen seis mil, pero, eso dicen, lo mismo que pasaba en Carranza, cuando no estaban las butacas, que de pie, era de pie, entonces tú ahí metes más gente, estaban de pie, delante de la valla, todo lleno, nunca había más gente, hubo, había solamente, fue en un fondo, fondo, saliendo a la derecha, que había, había, di asiento vacío, no había más, y habían puesto una grada supletoria, en la otra portería, para, cien personas, más o menos, que estaban todos de ellos, eran todos de ellos, eran todos de ellos, la capacidad que te pones son seis mil espectadores, si estaba lleno, sería un poquito, no, si estaba lleno, y ellos dieron los que había, cuatro mil ochocientos y algo, vamos a volver, a la Andúa, para ver, esta es por la mañana, estos son las diez, las once de la mañana, habíamos citado al, habíamos citado al, del campo a las diez y media, nos tuvo media hora esperando, no llegó a las diez y media, llegó a las once y pico, y después, no nos permitió ver el terreno de juego, no a mí, porque a mí me da lo mismo, pero sí al técnico del Cádiz, a Cortijo, a Baena, que habían ido para, para ver cómo estaba el campo, para dar la información, luego a José, para saber cómo estaba. ¿Pero eso no es habitual? No, no es habitual, es que normalmente nunca, nunca ha ocurrido, no se puede hacer eso, nunca ha ocurrido, y encima, a Juanito le dijo que tenía quince minutos, que se tenía que ir él, o sea, cuando Juanito, a los que vienen a traer la ropa, a Carranza, no solo está con ellos, es que le ayuda a bajar, él no tocó ni una bolsa, bajaron las bolsas, consejero, Cortijo, Baena, Juanito, los demás, nada, nada. Ahí quizás fueron muy rigurosos, en cuanto al tema de quince minutos, pero después de lo que decía, Baena, que todavía lo tuve que calmar yo, porque se cabreó, y se me hizo un poquito a discutir, porque, lo que le decía, ¿a qué venía esto, no? Si en todos los campos nos han dejado ver, el terreno de juego, ¿ustedes por qué? Pero bueno, ahí está Juanito preparándose. ¿Está preparando la línea, fío? No, con los cristos, que por desgracia no nos ayudó en nada, pero bueno. ¿Han faltado algunos? Bueno, ¿no han ayudado? Bueno, regalaremos algunas más, a ver si, a ver si hacemos efecto. Tenemos que ir a Tierra Santa, a ver si nos lo concede. Pero, yo sabía que, porque claro, luego la duda nos quedó a nosotros, que era, que por qué no nos dejaban ver el campo, porque el terreno de juego no era, Antonio. A mí me han dicho que lo han regado, pero aunque lo hayan regado, da lo mismo. Si tú entras a ver el campo, y estén regando, es que tú que vas a decir nada, porque aparte te digo una cosa, por la mañana ha sido un calor tremendo, y tampoco sabes tú cuándo han empezado a regar, ni cuánto tiempo llevan encendidos las personas. Ahí estuvieron mal, ahí han estado mal, la verdad, esa es la... Es el detalle, es el detalle, y ya está. Y esto ya son muy bien más. Vamos, que esto es la segunda vez. Eso es lo que nos espera siempre, la segunda vez es lo que esperas. Las seis y media de la tarde, bien, ya con el equipo en el terreno de juego, calentando, ya con las alineaciones ya decidía, que ahora las diremos. El campo en un principio se veía perfecto, pero luego cuando veías el balón, se frenaba, y cuando jugaba con los jugadores, corrían, saltaba, o sea, salpicaban. Muy regular, No, el campo estaba bueno, un campo perfecto, Antonio. El único problema era que el balón se frenaba, no se podía conducir, por ejemplo, acá los caballeros... El césped muy alto, el partido llovió. Yo lo noté un poquito altito. Yo enterré el zapato, yo enterré el zapato. Es que él tiene poco drenaje. No, no chupó mucho, Hugo, o sea, el agua se quedó en el terreno de juego. Y claro, había un problema, que cuando, por ejemplo, jugadores como Carlitos Caballero, o Juanse, no podían... Se le frenaba. Se le frenaba, se le frenaba. Había tramo que frenar. Bueno, se le frenaría poco, porque el balón lo tuvo el Mirandé. No, al final decidimos regalarle el balón, pero bueno, eso lo hablaremos después, cuando veamos las imágenes. Ellos, yo qué sé, ellos estaban convencidos, ellos estaban con fe. La gente allí, yo no sé si es que estaban con mucha fe. Allí todo el mundo... No, lo han demostrado, lo han metido cuatro. Nos decían que nos iban a ganar. Nos metieron cuatro. Sabían que era un resultado bueno, pero allí todo el mundo decía, no, les vamos a ganar. Después hablabas tú con la gente de allí, esto de Miranda, que uno contra uno, y te decían, ¿lo tenéis fácil? O sea, ellos de alguna forma lo tenían claro, que era muy difícil. Hombre, y se demostró que era fácil, minuto 82, 2, 1, yo te decía fácil. O sea, que el Cali es malo, que uno tiene jugadores, que sepa aguantar una presión de 4.000 o 5.000 personas, que no seas capaz de dar una patada, que la defensa se quede sin una tarjeta, ni una defensa, eso no es normal en un partido, que es una final. El delantero Alain, el 16, dio más patada que toda la defensa. Ocurre lo que ocurrió aquí en Carranza, aquí en Carranza, ellos fueron siempre al choque, se encontraron al árbitro que fue condescendiente, o sea, que aquí también tienen que jugar con ese factor, o sea, el árbitro aquí, ellos no es que fueran violentos, fueron con mucha agresividad, fueron con fuerza, pero haciendo faltas. Claro. Y yo entiendo y acepto ese juego, pero también entiendo que el árbitro tiene que saber cuando se entra con esa dureza, y que eso falta. Igual es sin intención, pero el que entra fuerte, sabe que puede hacer daño. El caballero otro fuerte. Pero aquí pasó lo mismo. El caballero otro fuerte. Yo no creo, porque no es un equipo de maldad, no es de hacer daño. A ver, ahora, iban a por todas, y chocaban contigo, iban con los centrales, a que los centrales no despejaran, o sea, lo lógico en el fútbol, que no iban con la plancha aquí, no, 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 que iban a saltar y a chocar contigo. Exactamente. Entonces tú tienes que responderlo. Luego, lo que dice Hugo, luego está el árbitro, que si es falta lo tienes que picar. Pero yo te digo una cosa, hay algunos empujones en el área, a los defensas nuestros nos lo pican, que luego lo veremos. No adelantemos más, lo vamos a ver en un minuto. Antes le ponemos nombre y apellido a los protagonistas de este partido, que no son otros que salieron al terreno de juego. Alineaciones, por parte del Cádiz Club de Fútbol. Sí, la que más o menos, bueno, la que habíamos anunciado el viernes, con Álvaro Campo en la portería, Cifuente, Álvaro Silva, Vaquero y Raúl López, niña de cuatro. Eso era claro, eran los que estaban disponibles y los que iban a jugar. Moque con José Miguel Caballero en el doble pivote. Banda derecha, reaparecía Juanse después de su lesión, López Silva seguía por la izquierda, Carlos Caballero y Pachón, y Moreno en punta, perdón. Y con José González en el banquillo, teníamos a Dani Migueles, ahora lo veremos. Ahora aparece. A Jurado, a Velasco, Pachón y a Arón. Esto eran los 16, tenemos que decir que fueron 17, era Enrique el otro, que era el que estaba tocado. Vamos ahora con la alineación del equipo rival, el Mirandés, Hugo. Vamos a hablar del Mirandés, un solo cambio, estuvo Winfrey en la portería, la línea 4 con Garmendia, César Caneda, Corral y Raúl García, el pivote Johnny, cuatro hombres en esa media punta, podemos decir, el cambio de Iribas, que entró en sustitución de Mujica, Iván Agustín, Munueta y Pablo, y como referencia ofensiva, más que bien para correr y presionar a Rivera, la de Alain Arroyo, y con Juan Carlos Fauso en el banquillo, estuvieron Adrián, Lambarri, Candelas, Mujica y Martín. Pues alineaciones que nos dan vía libre para entrar en detalle en lo que fue el desarrollo de ese partido, el mejor resumen que les hemos preparado de esa derrota del Cádiz por 4 a 1. Podas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Con la salida del terreno de juego, entre el clamor popular como escucha, en este caso presionando lógicamente al equipo rival que venía al campo jugando. Ellos quisieron hacer como Carranza y llenar el estadio de Papelillo, pero Carranza tiene tres alturas, ellos no tienen alturas y los Papelillo... Claro, no se percibe, no lucen. No, no, Papelillo iba en el suelo, Papelillo fue de risa, perdón, no, perdón, pero es que es así, se gastaron 200 mil. Igual, Papelillo, los cuatro o no entraron. Ahí están, ahí están. Yo se lo tiraba y sé que hayan sido de hecho. Claro, se ven los que pasan por delante de la cámara. No, me tiró un cuatro, Ramón. No, sí, yo todo eso, todo eso está muy bien. Nada, al final sorpresa no hubo ninguna, si no hubo nada. Y ahora vamos a ver, ahora veremos la primera parte de Antonio, y ellos no hicieron nada en la primera parte. Sí, marcaron el gol al final. Pero claro, con una diferencia, que el Cádiz sí tiene ocasiones para haber marcado y marca uno. Ahora vamos a explicar un poquito, porque el partido hay que analizarlo muy fríamente y en su momento. En esa primera jugada se define todo el partido. Es, saca el Cádiz, presiona el Mirandé, el Cádiz tira la pelota arriba y regala la pelota. Y así fue una tónica general de todo el partido. Pero que en la primera jugada se define. y Wiffle era coger el balón y meterlo en el área contraria, en el área, casi llegaba al área del Cádiz. Y el Cádiz ve reprimado. ¿El Cádiz no sabía eso? Me imagino que sí, lo sabría, me imagino. Pero que no puede plantar al equipo en el área pequeña. Pero ya te digo, en el primer tiempo el Cádiz no pasó ningún tipo de apuro. Inclusive hubo momentos que nos fuimos arriba. Porque aquí hay una jugada, aquí hay una jugada por banda izquierda, ahora de López Silva. Viene Raúl Centro, la deja de cara, y ahora se me parece que, es larga la jugada, larga hasta el final se va a córner. Y aquí es donde le rompen la camiseta del Cifo. Sí, sí, sí. Le rompen la camiseta. Ellos eran agresivos. Todos los jugadores de ellos eran estos, Antonio. Casi al área llegaban. Mira. Pero está salido. Este es el balón arriba. Lo que pasa, que yo estoy... Era el agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que contar, que también ahora, bueno, no puede servir de justificación, pero indiscutiblemente, ese terreno de juego, en esas condiciones, favorecía muchísimo la forma de jugar de grande. O sea, es que esto se frena el balón, es diferente. Cada uno juega sus pasas en... Eso en Carranza no lo hicieron ellos, porque en Carranza... No, en Carranza jugaron más que aquí. Es que aquí no jugaron. Aquí no hubiera. El pelotazo arriba era. Y yo lo único, lo único que hacían con habilidad, era el cambio de orientación, de izquierda a derecha, donde nos cogían muchas veces la espalda a Raúl López, y era donde teníamos más problemas. Pero bueno, gracias a Dios, sí fue, volvía a ser un buen partido. La verdad que Pablo, sacando un par de jugadas, no... No, pero hubiese hecho un buen partido, que Pablo hubiese estado muy bien, que hubiésemos perdido 2-1. No, pero si eso lo quisiéramos todo, pero no es posible, Antonio Díaz. Pero lo que digo yo, que es preferible... Eso es lo que hay, esto es lo que hay. Y no hay más. Hay que... Yo tengo una cosa, a mí el primer tiempo fue de los que más me gustó, porque peleó muchísimo, fue el que... Tuvo un error, un pase que dio atrás, que complicó un poquito a Cifuente, se complica a Cifuente también, pero bueno, vamos a seguir. Este es el problema, a ver, nosotros nos tenían en el campo, pero claro, no nos creaban ocasiones, ocasiones no hubo ninguna en el primer tiempo. Y yo quiero que llegue, esta es una dejada de Cifu, un poco arriesgada. Aquí, aquí viene, aquí viene ya la primera. Le saca tarjeta acá a los caballeros, tardó un poquito más de lo normal, pero bueno, tampoco no mucho más. Si no es un partido de, de ir y vuelta donde hay un resultado, no saca tarjeta, eso es seguro. Le avisó un par de veces, le dijo con la mano que sacase. Pero porque la gente le estaba presionando, Miguel, entonces claro, ahí se saca una tarjeta así, y esta es una jugada, yo me parece que ahora robamos el balón, y sale Carlos Caballero, ahora llega Carlos Moreno, pelea ahí, se la lleva muy bien, de las pocas veces que puede salir con el balón controlado, espera la llegada de López Silva, se la deja, llega perfecto López Silva, que tiene un poquito hacia la derecha, que viene Galmendi atrás, y le... Pero Hugo, llega con ventaja, llega con ventaja, mira, el balón viene, llega, llega y llega, la defensa no llega, mira, llega con ventaja para meterle empeine, para meterle parte externa de pie, para la parte interior, o sea, para darle como quiera. Y ahora, ahora viene, no sé si viene ya la jugada de, yo creo que es la que marca. 126. No, está, está, aquí es donde me dio un poco de moral el árbitro, porque yo desde la grada creí que era penalti, ahora lo vamos a ver, mira, se va, yo desde la grada pensé que había pitado penalti, sin embargo va Pablo, Pero Sifo lo tiene claro desde el principio, no, no, Sifo se rejilla las piernas, pero bueno, yo desde la grada, y yo tengo una cosa, te lo pita y te lo come con papa, ahora vamos a ver la repetición, y yo sigo pensando que no lo toca, pero que no se ve, Hugo, mira, mira, Sifo no toca el balón, parece que le da, y no le da, es un jugador que hace retenerse, pero otro árbitro, te pita penalti, entonces yo ahí pensé, y esta es la jugada, esta es una de las jugadas, esta es la que yo te comentaba, Hugo. Sí, pero mira cómo se está doliendo, viene el jugador del Miranda, lo levanta por la palda, y lo levanta, y no pasa nada, no, no pasa nada, pero mira, y López Hilo ya no le duele, es que no podemos jugar al fútbol de esa manera, parecimos muy blanditos, hay otra que es peor, hay otra que es peor, que encima le sacan hasta el tren, y esta quizás, la mejor llegada de ellos es esta, esta es la mejor llegada de ellos, pues tampoco es, nada, aquí una falta que no terminamos de rematar, otra vez, la coge el portero, balón largo, vamos a correr, esta es la jugada del Miranda, esto es lo que hacía el Miranda. O sea, no salieron desde atrás, ni una sola vez, todo balón y largo. O sea, que cambió lo de Carranza. El campo no estaba para tocar. ¿En qué medida pensás Ramón, que la lesión de Álvaro Silva, que aunque ya pasó hace una semana, y el domingo pasó, la despejó toda, en esta ocasión hemos visto que de cabeza no... No, no ha estado, no las ganó como las ganó aquí en Carranza. No las ganó. Puede ser fruto de... Pero te voy a explicar una cosa, Alain no era el mismo de Carranza, Alain iba muy agresivo, lo chocaba antes de que llegara al balón, el árbitro se lo permitía. O sea, y yo creo que eso la favoreció a ellos. Yo creo que el árbitro no pitaba todo. La verdad, dejaba jugar y esta es la jugada del gol. Y véanla porque yo, ya les digo, yo no he visto nada. El centro es maravilloso, el remate de cabeza es maravilloso y el gol es maravilloso. Pero ¿qué es lo que pita? No, el Linier se ha ido ya. El Linier se ha ido con Linier. El Linier se va y el árbitro al principio. Ahora es cuando marca. Ahora es cuando marca. Ahora es cuando ellos dicen, no, no lo ha dado. Ahora vamos a ver la... El árbitro lo marca, el árbitro lo marca de un primer momento. mira, mira, mira lo bien, Antonio. Ni lo toca. El gol se llega perfecto, es que no va ni pegado. El gol es clarísimo que es gol, pero ahí ya el árbitro pitó. Sí, 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 yo pregunto, eso fue lo que me dieron hoy. Yo pregunto, tú futbolista, yo futbolista, entrenador. El Linier se va. Sí, el Linier sí, pero el árbitro no. Antonio, yo pregunto ahora, ellos sabían que el 2-0 era difícil, pero el 4-1, ahora con un gol, que tenían que marcar 4 goles, ¿tú crees que hubiese levantado el partido? Claro que no. Por mucho que tú digas que... No, no, es que no es lo mismo ir 0-0, que ir ya 0-1, Antonio. Y no es lo mismo que con 2 goles empata la eliminatoria, que con 4 te tiene que ganar. Yo estoy convencido, y bueno, que si nos dan ese gol, no levantan la eliminatoria. Ahí vemos de nuevo a Álvaro Campo, que indiscutiblemente lo han tocado, le han hecho falta. Pero otra vez volvemos a pasar lo mismo que Nézica. Nos tiramos al suelo, y parecemos de manteca. Y eso, en vez de perder el tiempo, lo que hace es dar muestras de debilidad. Álvaro Campo lo que se tiraba al suelo para perder tiempo. Pero es que eso fue lo que hicieron desde que empezó el partido. El tiempo lo perdió el que lo firmó. Él lo cogía, y se tiraba al suelo porque era la... Yo te voy a ser honesto. Mira, mira, ahí es... Ahí es donde discute con el... ¿Tú te crees que puede haber un respeto, coge pelota en un campo donde hay dos cuartas de terreno? De hecho, el árbitro en el segundo tiempo le dice que se vaya. En el segundo tiempo le dijo que se vaya desde que comenzó el partido. Mira, allí lo vemos otro. Allí había montones, balones por todos lados, si iba uno, venía otro, y está al lado... Es que ellos no habían llegado, Hugo, no habían llegado. Y ahora, y bueno, ahora ha pasado el gol. Todo eso ha pasado. Ahora es un partido nuevo. Es un partido nuevo. Cierto. Y entonces ahora es donde tenemos que ver por qué pasó lo que pasó. Porque claro, ya no podemos estar llorando ni diciendo si hay gol, si hay gol. Yo lo que sí estoy claro es que si el Cádiz marca, o sea, le da el gol a... ¿Hay otra falta ahí de... Sí, sí, no se pita. Y si le pita la falta de Juan, se puede decir que empuja. No me, no me, no me diga eso. Es que ese es el problema, el cambio de criterios del árbitro. Porque si pita la falta de Juan, que tiene que pitarle 18 faltas grandes. Es que Juan se no, no empuja. No, es que no lo tocan. No lo tocan. Yo no veo nada y nada. Vamos, vato. Ganar. Yo creo que el defensa no ve venir a Juan. Sí, cuando se da cuenta ya... Y el despeje. Es un despeje de chifo, una pifia. Es un despeje más despeje. Y ya hablaremos de las pifias. De las pocas veces que se le va, pero que va, ahí llega a su fuente, le roba perfectamente el balón. La verdad que le hizo un marcaje. Luego en la segunda parte tuvo un poquito más de dificultad. Estuvo más libre y la verdad que jugó un poquito mejor, pero sin hacer mucho daño tampoco. Este es una falta. Ahora le llega al defensa que le pega a Garmenia, le pega fuerte. No, Garmenia, Raúl García. Y esto estaba listo para sentencia ya, si es que la verdad que Cádiz dentro de todo no estaba pasando muchos apuros. No, ellos no hicieron jugada hasta peligrosa ninguna. Y aquí nos pitan dos fuera de juego, uno a Moreno y otro a la anterior, a López Silva. saque de banda. Y esta, esta es la que no puede ser, minuto 45. Luego ya lo guiaremos, lo veremos. Esto es lo que nos parece. Un saque de banda, minuto 45. Siendo última jugada, jugadores con muchísimos años en segunda división, en primera, no nos pueden meter ese gol. Ramón, hay cinco defensas amarillos. Y hay de marcar. Un saque de banda no se puede marcar. Y terminó el partido. Terminó la primera. Eso fue el último. La jugada esta y ya está. Y es una pena que cuando, si tú te vas con el 0 a 0, llega al vestuario de otra manera. Y ya te digo, hubo dos partes, el gol de Juanse que no nos lo dan, no sabemos por qué, el gol este en el minuto 45, y todo hacía prever, prever que las cosas iban mal. Yo lo tenía muy claro, yo sabía que un gol más nos iban a marcar. Pintaba mal, ¿no? Sí, pintaba mal. La verdad es que sí, porque ya confiábamos que iba a ser 0 a 0. Efectivamente, cuando ya estemos al descanso, preguntamos y todos dicen que ahí no ha habido absolutamente nada. Ha habido fuera de juego, nada. Ha habido falta, no, nada. Absolutamente nada. Por parte de todo el mundo, ¿no? Y la verdad, yo no sé si yo estaba indignado. Yo escucharé más, Juanse, que él aclara un poquito lo que, porque él estuvo casi todo el partido preguntándole qué había pitado, que quería saber qué había pitado. y al final del partido, no sé lo que le dijo, lo escucharemos a él, te lo va a aclarar. No sé, ya lo le digo yo, que dice que el árbitro le pide perdón por la anulación del gol. Eso no lo creo yo, que el árbitro le pide perdón. El árbitro no pide perdón. El árbitro, te voy a explicar lo que me parece que dice Juanse, que luego lo escucharemos. Que dice, que él cree que fue falta, que él cree que fue falta el árbitro. Y que si no fue falta, después lo escucharemos. Es que estamos viendo que todo esto, cuando se pierde una eliminatoria tal como se perdió esta, no es por un solo detalle. No, hay por mucho detalle. Es que hay muchas cosas que han incidido para que esto sea así. El gol de Juanse, el estado del terreno de juego. O sea, que hay muchos incómodosables que te ponen... Por eso, Hugo, yo te decía que el partido hay que ir analizándolo punto a punto porque son muchas las cosas. Porque claro, decimos el gol de Juanse, vale, pero eso ya pasó. Eso continúa. Lo hemos aceptado porque tampoco hubo mucha protesta. No hay nada que hacer. No sé por qué tampoco no hubo tantas protestas. De todas formas, nos vamos a la segunda parte, chicos, y seguimos viendo más argumentos. Porque es que si no, nos quedamos aquí atascados y nos quedamos sin ver el segundo tiempo y muchas cuestiones que le tenemos que preparar para hoy. Y la verdad que yo en el segundo tiempo ya con ese gol que le dio un poquito de... Los primeros minutos tampoco nos crearon mucho. La verdad que no nos crearon mucho, no pasamos mucho agobio, pero bueno, sabían que tenían 45 minutos para conseguir un gol y empatar la eliminatoria. Ellos sabían que en su campo alguna ocasión iban a tener que por cierto así la tuvieron. Y esta es la jugada que te comentaba antes, Hugo. Cambio de orientación de izquierda a derecha y no sé por qué nos cogían muy fácil las espaldas por aquel lado. El área cada vez en los cornes y la falta era la guerra del Vietnam, se daban por todos lados, pero ellos, a nosotros, no nosotros a ellos, había jugadores bloqueando. Este es el primer remate que no le da bien y se va afuera. Ellos tienen dos, tres ocasiones. Este es un pase hacia atrás de José Miguel. Si Fulobé venía a Pablo, se cree que lo va a estupro pero al final le gana la acción y vamos a ver, el balón se va afuera, si no es cornes, no es nada y sin embargo el árbitro pita cornes. No lo entiendo yo. Es una jugada que todas las decisiones eran contrarias. Estas jugadas, casi toda la segunda parte, de izquierda a derecha y allí controlaban, allí llegaban y esta es una jugada donde hace una chilena a Alain y le pega en la cabeza a Vaquero no sé si le da de lleno, si le da de refilón, lo que está claro es que lo toca. Sí, sí, lo toca. Y aparte no saca tarjeta. No, no, no saca tarjeta. Que va, que va. Fíjate, va, despeja con la cabeza Vaquero y él con el lleno. Es un juego peligroso. Es un juego peligroso que le arranca la cabeza si lo coge bien. Pero ahí es gracioso porque encima el... Bueno, en esta jugada hay otra jugada parecida que había el 9 que entró que luego lo... Esa tarjeta a Johnny, ¿no? A Johnny le saca tarjeta. Sí. Este es una de las pocas veces que llegamos pero blandita el portero. Otra de balón largo. El portero no esperaba ni que saliera su equipo. Aparte Wilfred tiene un muy buen saque también. No, no, sí. Porque ellos... Otra vez por la derecha otra vez y esta otra que engancha de volea va a ser parecida al gol lo que va a ser el gol la engancha de... ¿Aquí qué le pasa a Pedro Vaquero? Es de la jugada anterior. Es de la jugada anterior. Lo que pasa que claro tú lo comentaste y es verdad. Es que cada vez que te atienden te tienes que ir fuera. Te estás jugando la vida. Tú no puedes dejar el equipo aunque sea un minuto sin un defensa, ¿no? Claro. Y a veces los defensas y aquí una mala salida de Álvaro no sé qué quiso hacer y le pega mal y la tiran fuera. Y ellos cada balón al área ya eso era tremendo, ¿no? Había... Había de todo. Pero bueno, aquí el primer cambio entra Arón Bueno por Juanse ¿Debido a qué cambio? No lo sé. No lo sé. Y a mí... Porque lo que hace es cambiar de posición a López Silva lo manda a la derecha. Yo digo una cosa, Ramón. Tú Gastaya y Hugo, vamos, los dos entrenadores. Vamos a ver. Velasco ha sido clave en el partido de Sevilla y en Carranza con Roqueta y en otros partidos cuando ha salido. Y ahora, en 180 minutos no ha jugado ni uno. No entiendo. Si es que ha ocurrido algo en el futbolista... Yo tampoco lo entiendo. No sé, ¿eh? Yo... Yo no entiendo. Aquí... La explicación, pero a José se la ha preguntado. Sí, pero mira, aquí le sacan tarjeta a López Silva por tocarle baloncito y le dan una patada sin balón en el árbol de otro lado y le sacan tarjeta. Entonces era por dejarse dar la patada. Este cambio entra Mujica por Iriba que es como jugaron aquí con Mujica por la... Esta es una buena jugada de Pablo y esta es la mejor ocasión que tiene. Mujica entra y la primera que tiene se queda solo con Alvaro Campo y falla un gol. Después de cada cambio ya consiguió un gol ellos. Sí, sí, sí. Pero en esta jugada no acertó porque... Suerte que hay tres cambios nomás hubo. Sí. Sí. Y la verdad es que... Yo ya la voy a llamar... Pero lo de Velasco no lo ve... No, lo de Velasco lo tengo claro. Yo no entiendo. Pero luego lo vamos a comentar un poquito cuando ya pasen las imágenes porque es que no lo sé. Aparte que tenéis que cambiar todo. Pero bueno, lo comentaremos un poquito después. Y aquí ya ellos... Aquí ya nos costaba mucho defender otro cambio de orientación de izquierda a derecha. Todos los despeje y ganan ellos. ¿Por qué se mete la defensa tan atrás? Aquí viene el gol, Antonio. Estos son males despejes. Un balón precioso, la engancha de Tijerés. La engancha de Tijerés. Para mí el mejor gol de la tarde-noche. La verdad que es un gol muy bonito. Ahora veremos la repetición. El pase se lo pica. Viene, viene blandita. Aquí lo estamos viendo la repetición. Álvaro Silva está mal colocado, pero luego lo aclararemos un poquito mejor. Y esto ya... Esto ya es que le da vida. Aquí es donde yo, la verdad, pensé que estaba todo acabado. Porque ahora le quedaba todavía mucho tiempo, le quedaba así, no metían una prórroga, le quedaba... Y nosotros estábamos tocados, el gol anulado, el gol antes de irnos al descanso... Mentalmente tolado. Pero no es normal lo que han corrido, porque esto es un resumen. Sí, sí, sí. El partido entero estuvieron así. No, igual, igual. No, aguantaron los 93. Así hubo. El partido no tuvo un minuto de... O sea, que en goles ganaron 4-1, pero en condición física ganaron día cero. No, en condición física nos reventaron. Nos reventaron. O en actitud. O en actitud. Y aquí viene el cambio, se va Moreno que se había atado a trabajar, pero no había tenido prácticamente nada, ninguna ocasión para poder conseguir. Esto saque, cada vez que había un saque nos complicaban, ahí quedaban balones. Mira, aquí le queda Pablo, otra ocasión que tiene, Clara. Y además metido en el área y están pegados ahí a la línea de la área. Y nos metían ahí. O sea, aparte de ellos, con el 2-0, no dijeron vamos a aflojar ahora, vamos a esperar. No, no. Siguieron intentar buscar el tercero. Y aquí estamos viendo otra ocasión más con Clarita. Aquí ya José empieza viendo que nos tienen demasiado atrás controlando. Saca a José Miguel y mete a Jurado para controlar un poquito más dentro del campo, pero bueno, tampoco seguimos mucho, no podíamos. Lo que pasa es que viene una jugada que para mí también es clave. Estas otras jugadas choca a los dos, se va Pablo, menos mal que al final cerró muy bien el vaquero y no nos crea mucho problema, ¿no? Pero ya te digo, el partido fue... el ritmo Hugo no era tanto ritmo porque era pelotazo. Entonces los defensas y los delanteros la verdad... Esta ocasión es un fallo. Este es Mújica que el hombre vemos como la peina me parece que es Alain, le queda en el área pequeña y la tira. Es que el delantero está solo ahí. Solo, solo. La roban en esto y espera la llegada de Raúl López, no, de Arón, Arón Raúl, Raúl Centra, el centro es muy bueno y Pachón que se anticipa metió un golazo. Un golazo. Aquí yo dije que se acabó. Ahí lo dijimos todos. Mira, ahí lo dijimos todos. Estaban muertos. Estaban muertos. Minuto 82. Ellos estaban muertos. Yo te digo, minuto 36, 37 de la segunda parte quedaban aproximadamente 8 o 9 minutos. El giro de cabeza es extraordinario. Un golazo. Y la verdad es que yo pensé que ya que esto estaba liquidado. Y aún te voy a decir más. Aún con el 3-1 cuando nos marcan yo pensé jamás que nos iban a... Un minuto y medio, Ramón. Yo estaba en el sofá cuando marcó el 2-1, pegué un salto y un grito de alegría y apagué la radio. Este cambio cambió todo. Antonio, este cambio contando. Este fue un carro, no este chocó con todo el mundo. Este fue, iba allí, chocaba, había guerra. Y nadie... Claro, y encima nos metimos muy atrás. Nadie, claro, y ahí ellos sabían que no tenían chocó. Mira, mira, pegaba al portero. Gol. Ahí está el gol. Pegaba al portero. Vamos a ver la jugada ahora porque no la tocó. Está la defensa pegada al portero que está. Es que ahí... No, eso es lo que pasa, que cualquier defensa es que no hay jugadores, nueve jugadores, ¿eh? Mira, mira dónde es el centro. Mira dónde estamos, en la área pequeña. Claro. Álvaro no le da y vaquero que quiere despejar con la zurda, le da con la espinilla y la mete para el gol. Bueno, así y todo, yo estaba convencido que el partido no se nos iba a ir porque quedaba un gol, era muy difícil marcarle al Cádiz. No tan difícil, me metí entre allá. No, no, pero, no hombre, ya, yo no le quedaba a otra. Pero aquí ven, un balón muy bien, López Silva, venía la ayuda de defensa, ahora sí fuente. Esto es lo que hacíamos nosotros, despejábamos, se la dábamos a ellos, ellos las controlaban y otra vez al área contraria. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos, nosotros teníamos que haber sacado un poquito más la defensa, teníamos que haber, pero bueno, después de lo pasado, lo pasado se ve todo muy fácil, aquí hay un balón que se va afuera. Ahí José le está diciendo que salgan, aquí López, Álvaro Silva, se le suben los gemelos. Álvaro fue listo. Mira, pero ahí hay uno empujando a Raúl que sacara, que se saca, o va a sacar chiquillo. Esto de la, y aquí mira, mira, Pachón la toca con la mano, mira, por hacer eso le saca a tarjeta de manejo. Y a ellos no. Y esto les tocaba, mira, mira, ahí hay agarrones, empujones, menos mal que ahí estuvo atento Álvaro Campo y no pasó nada, pero bueno. Y ellos estaban desesperados ya, la verdad que la situación, aquí le sacan tarjeta a Álvaro Campo por paridad, aquí es correcta, aquí es correcta, ya no quedaba. Eso fue intencionado, ¿no? Estábamos ya en el minuto 91, 92, ya. Y vejalo, no. Pero ve, hasta Wilfred ya se puso de libre y a pegar pelotazo para arriba. Y ahí será. No, este todavía no hay, aquí no, muy bien Álvaro otra vez, salió. Y yo ya, yo creí que esta era la última jugada, pero qué va, qué va. Otro despeje, portero. Y arriba. Y arriba, arriba. Y el juego suyo, desde que entró a Álvaro, el número 9, era ese. Y aquí viene gol. Un rechace, dos rechaces, tres rechaces, me queda Mujica. Increíble. Y adiós a la posibilidad de toda esperanza. Ahora mira, mira, uno de ellos, mira, coge el balón y lo tira, el árbitro lo ve, López iba a hacer, y no le dice nada. O sea, a ellos le dejó hacer lo que quise. Pero bueno, ya esto tampoco vamos a poner la excusa ni a larga, a la larga. Ahí está la repetición. No debimos de perder este partido nunca. No le podemos echar la culpa, aunque sí la ha tenido, porque yo creo que el partido cambia con la excusa, con la anulación del gol de él. Y aquí estamos viendo el gol de Mujica, y a partir de ahí se acabó el partido. Esta es la última jugada, hasta Álvaro Campos va a ganar. Hay otra jugada que yo la estaba escuchando, que es esa última, que no... Que casi nos marcamos otra más, porque ahora acá los caballeros se van, ve cómo viene Pablo, se resbala cuando quiere frenar, y menos mal que Pablo no se la lleva y le puede probar. Y pita, que enciende el partido. Faltaba un minuto, faltaba ya. Pues la lógica celebración del equipo local, después de cuanto a todo pronóstico, pues ver que habían realizado la remontada, con un 2 a 0 que tenían en contra, y con victoria final, con ese 4 a 0. Bodas, celas, y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Después seguiremos comentando acerca de ese resultado, desde luego tendremos también toda la semana para seguir analizando, pero ahora seguimos con las secciones habituales de cada un lunes, comprenderán ustedes que después de este resultado, resulta muy complicado elegir al mejor de este partido, y lo hemos decidido así, finalmente, y se lo mostramos en imágenes. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Tiempo ahora para el análisis técnico y táctico. Comenzamos con las jugadas defensivas que nos ha seleccionado el compañero Hugo. Adelante. Bueno, las jugadas defensivas más bien, creo que hubo todo el partido, se hubiéramos tenido que poner el partido casi los 85 de los 90 minutos, porque se jugó casi en el área del Cádiz, pero vamos a ver unos síntomas del porqué, o sea, del porqué de algunas jugadas que luego se tradujeron en los goles. Vemos este despeje. Mal despeje. Y esto hacía un poco por la situación del campo y otro poco, poco mucho por el nerviosismo que estaban teniendo los futbolistas del Cádiz. Vemos esta jugada. El recibe el jugador del Eibar, otro despeje, a ellos de nuevo, y aquí mal parado, Sifu y Álvaro Silva, le gana la espalda y marca un gol. Y luego también hubo una serie de pifias. Hubo cuatro. Este es López Silva, que quiere despejar y la pone casi un centro al área. Esto también es significativo de jugadores con una cierta calidad técnica. Aquí es Sifu, el que cierra bien detrás de Pablo Infante, pero también la pifia, porque él no intenta, porque si no sería sesión. O sea que es... Y luego la pifia que hace que venga el 3 a 1, en este caso, que es un balón que llega al área, la pifia vaquero y su pifia provoca el gol de esto. O sea que todo fue... Fueron dándose avisos. Y esos avisos después se tradujeron en los goles en contra. ¿Pasó algo el domingo? No hubo ni una sola vez que estábamos solos y en vez de intentar despejarse para hacerla a ellos, intentar controlar y buscar un compañero, porque no fuimos capaces ni una sola vez. ¿Qué es solamente culpa? No es solamente culpa de los defensores, ojo. Yo también le achaco la culpa a los centrocampistas, aquellos que tienen la labor de venir y recibir, de mostrarse, para de esa manera intentar... La mejor manera de hacer tiempo o de parar el partido es teniendo tú la pelota. Yo he visto algunos partidos fuera y la verdad es que estaban como deseosos siempre de despejar el balón cuando otras veces lo han cogido y lo han jugado. Quizás el terreno de juego no sería lo más ideal. ¿No vieron la final de la Copa de Europa? No, lógicamente. Se le pegó algo del Manchester. Se le pegó algo del Manchester. No queda esa breva. Vamos con el análisis de jugadas ofensivas, Ramón. Sí, hemos puesto dos. Las dos que veo en la primera parte. El gol no lo hemos puesto porque el gol termina en gol. Pero sí hemos puesto, por ejemplo, la primera ocasión que tiene Cádiz. Ellos no habían tenido ninguna. Es una jugada también, un ataque de ellos. Ellos también tuvieron errores. Aquí presionamos, robamos. Moreno pelea un balón. Está luchando ahí con uno. Pero Carlitos llega muy bien. De las pocas jugadas que hace Carlos, se va, espera la llegada de López Silva. Es muy bueno el pase, pero López Silva yo no sé por qué no tiene más hambre de gol. Porque es una pena porque podíamos acabar y en vez de estar hablando ahora de ese resultado podía haber sido otro. Yo creo que era fundamental marcar un gol. Si era primero que ellos mucho mejor. Estamos viendo que el Cádiz también en los primeros minutos presionó muy bien, trabajó bien. No fue superior el Mirandés al Cádiz en el primer tiempo. Sí en cuanto a posición de balón, no en cuanto a ocasiones de gol. Vemos la jugada. Era difícil llevar el balón conducido porque el agua lo frenaba muchísimo. Llega bien. Aquí yo creo que le llega para haberle dado con lo que quisiera. El empené le quiere dar de rosquita con la derecha de rosquita al otro palo pero por encima del portero la tira mal. Y esta es, yo creo que la jugada para mí clave del partido. O sea, jugada por banda izquierda, se va a dar, frena muy bien en López Silva centro, llega Juanse, gol, la coraza. Es que no hay falta ni hay nada. No hay nada. Yo tenía dudas pero no hay duda. No hay nada. Y yo lo sé, no sé lo que ha pitado. No sé, a no ser algo que no se vea ahora mismo en el cuadro que tenemos pero no me puede imaginar el izquierdo. No hay nada porque hemos estado yo esta mañana mirando con Pepe. No, que con la mano derecha puede, Juanse pueda tocar. No toca. No toca. No toca. Viene, viene. Observa que él viene y salta, mira. Yo pienso que va llegando ahí, va llegando. No lo toca. No, habría opuesto a buscar algo porque no hay nada. El gol es perfectamente legal. El gol es legal. Es que yo no entiendo y yo creo... Y ni el defensa dice nada. No, 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 no. Ellos se quedaron así, pero el árbitro pita inmediatamente la falta. Sí, sí, sí. Fíjate que no la celebra Moreno. No la celebra el segundo no tiene uno. Sí, 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 la celebra. Se levanta los brazos y enseguida los pasas. El único... Date cuenta, fíjate, cuando el árbitro hace así, Juanse ya había ido corriendo a la banda, se había tirado de rodillas y estaba... No, el rando remate se va solo, se va solo Juanse para allá. Y es cuando se vuelve cuando la... Si es cuando se vuelve cuando la... Él cuando remata está solo. Vale, pero vuelve y se va. Y cuando sale corriendo para allá ya el árbitro anulado el gol. Yo te explico. Pero él no lo ve. Él no lo ve. No, 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 no. Él va a ser... No, no, y aparte él que está viendo al juez de línea que el juez de línea es el árbitro asistente. Y él ve que el juez de línea sabe perfecto. El árbitro lo primero que hace es mirar al juez de línea. El juez de línea sale corriendo y va andando como para el centro del campo. Pero de repente en el semisiepro del área... Te lo juro. No puede ser, no puede ser porque no hay un solo futbolista del Cádiz que el Cádiz hace levanta los brazos y enseguida lo baja. Claro. O sea, que es un instante. Sí, el instante de ir andando cuatro o cinco pasos porque no sabía qué pitar. Gracias a las diez. Claro. Él no sabía qué pitar. ¿Y se refiere por qué? Él no fue en el momento del cabezazo a decir, falta. No, cuando la pelota entró. No, no, cuando entró no. Había pasado unos segundos más. Ya te estoy diciendo que... Moreno grita el gol. Pero enseguida bajó los brazos. Hombre, claro. Es que estamos hablando de imágenes que vamos cortando, vamos a esto. Pero que sí tardó, Hugo. Te lo digo yo. Él no sabía qué pitar. Bueno, permítanos en un día, sobre todo como el de hoy después de este partido el que no renunciemos a nuestro análisis del árbitro en esta jornada más que nunca. Sección que le corresponde al compañero Antonio Díaz que así nos la resume. Aloha Tiendas guapas Precios guapos El árbitro Rafael Ruiz Bada del Colegio Cántaro fue el triste protagonista del campo del Mirandé en el partido de ayer que enfrentó a Alcar. Llevó a cabo un pésimo arbitraje cosa que no justifica por supuesto el ridículo que hizo el equipo amarillo en Andúa. Anuló un gol a Juante en el minuto 23 totalmente legal y perdonó muchas tarjetas a los jugadores locales que anduvieron a lo largo de todo el partido dando patadas y con entradas escalofriantes. Le mostró una cartulina amarilla a López Silva tras recibir una fortísima entrada de un defensa rival que no vio amarilla y por el contrario sí se la muestra a jugador cadista por lanzar el balón fuera. El arbitraje fue lamentable de este campo pero que no justifica el desastre amarillo y la eliminación. nos llevaremos prácticamente toda la semana y seguro que más intentando analizar el porqué de la anulación de ese gol pero ahora tenemos que poner un punto y seguido a la vuelta escuchamos las declaraciones de José González y seguimos con el análisis aquí escuchamos también las declaraciones de los jugadores en Zanamista enseguida volvemos. De antichote el amarillo está maldito para los artistas y es de color sin embargo es gloria bendita para los cadistas ¡Gracias! 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 En Asisa aseguramos tu salud Número uno en asistencia sanitaria sin listas de espera tú te mereces lo mejor porque somos médicos Asisa ¡Gracias! 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 Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz El Cantábrico Joyería de Arenas 50 años en Cádiz comprando oro ¿Quiere mayor garantía? Si tiene oro en Joyería de Arenas se lo compramos También vendemos joyas procedentes de testamentarías Joyería de Arenas Calle Sacramento 21 entre Columela y Barrié Antes de vender su oro pregúntenos Los grandes eventos bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz Instalaciones totalmente acondicionadas con cocina propia y capacidad para más de 300 invitados Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos Discoteca Holiday Visítanos Tiendas Guapas Aloha Tiendas Guapas Aloha Tiendas Guapas Precios Guapos Eduardo Marquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 95625 1240 Y gafas más cristales por solo 39 euros y dos gafas por 59 euros ¡Vamos! Hoy puede comprar cualquier modelo de Ford sin entrada lléveselo disfrútelo y no empiece a pagar hasta noviembre de 2011 Motores Cádiz Su concesionario Ford también en el puerto de Santa María frente al Muelle Pesquero Diario de Cádiz Más tuyo imposible Más tuyo La Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a comprar. Comer, pasear, disfrutar. Cádiz, capital del comercio. Te esperamos. Hola, estamos aquí por el cuarto de baño. Buongiorno, señores. ¿Cómo es andato el viaje? Sono contenta que siate aquí a rifare el mio baño como lo que habéis hecho a mi coniata. Deve ser bello, eh? Bello, bello, bello. La Unión de Comerciantes de Cádiz ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos aquí en el submarino amarillo con este programa en el que ya les hemos ofrecido las imágenes del resumen que desde luego recuperaremos a lo largo de esta semana porque una vez que ha terminado toda oportunidad para el Cádiz en esta temporada pues no hay otra cuestión que hablar que el análisis de lo que ha sucedido y el tratarnos de explicar por qué y cómo hemos llegado desde luego hasta ahí. Un trabajo duro que tenemos por delante para asimilarlo pero sí que resolvemos hoy lunes ya el trofeo de donde a Cádiz al jugador más regular porque agotada toda opción del Cádiz ya con esta última jornada en un partido del Mirandés Cádiz nos ofrece las últimas puntuaciones que resuelvan ya como queda el trofeo así que les damos las puntuaciones de este último partido. Cifuente 3 puntos, Pachón 2 y López Silva 1. La clasificación general ha quedado definitivamente con Cifuente 46, Carlos Caballero 36, Pachón 22, José Miguel Caballero 17, Vaquero 15, con 13 Álvaro Jurado y Moque, con 12 López Silva, con 11 Enrique, con 10 Álvaro Silva y Velasco. Raúl López con 7, con 6 Arón Bueno y Álvaro Campos, con 5 Serrano, Franco Cortés y Juanse y con 1 Dani, Rubén Díaz y Moreno. Los goleadores. Pachón y Enrique 12, Arón y Velasco 7, Carlos Caballero 6, Moreno 3, Serrano, López Silva, José Miguel Caballero y Cifuente 2, Juanse, Raúl López, Franco Cortés, Álvaro Jurado, Diego Rey, Álvaro Silvio y Vaquero, con 1. Terminan con eso los cartones y ya les informaremos acerca de la próxima entrega de nuestro trofeo en la Cádiz al jugador más regular que será no muy tarde. Total seguridad, también hay que decir para lo que DSKDIOE, de Líneas y Comunicación, también lo ha ganado Cifuente, también lo entregará la semana que viene y decir que habrá una revista especial esta próxima semana que me lo ha comunicado Líneas y Comunicación, Carlos Medina, su director. Bueno, pues le informaremos puntualmente en cuanto tengamos la noticia de dónde y cuándo exactamente se va a distribuir esa edición especial, lo que sí, bueno, pues será esta semana, me imagino, Miguel, hoy todavía muy en caliente, pero me imagino que por parte del Consejo de Administración estabais todos prácticamente allí en ese partido, semana también de reflexión y de intentar analizar qué pasa ahora. Le preguntábamos al presidente, ahora qué, ¿no? Y si es verdad que tenéis todavía por delante un mes de trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un mes que va a ser más complicado de lo que pensábamos porque este mes teníamos la idea de dedicarnos exclusivamente a la liguilla, pero la semana que viene pues tenemos Consejo de Administración como todos los lunes primero de mes y lo tendremos el próximo lunes y lógicamente tendremos que hablar en profundidad de, bueno, pues del futuro del Cádiz, evidentemente. Miguel, tú que llevas muchísimos años en el Cádiz, se puede decir que prácticamente los 15, ¿qué solución ves? Yo creo que la mejor solución es que Antonio venda, o sea, yo creo que es la mejor solución para todo el mundo, yo creo que para él, porque él también lo está pasando mal, esa es la realidad, pero lógicamente pues se ha creado un ambiente generalizado malo, que no es bueno esto para el Cádiz, para la afición y para todo el mundo. Yo creo que lo deseable sería que tuviera la oportunidad esto de vender y yo creo que sería bueno para todo el mundo, ¿no? Así de claro. Ahora, con la situación de la ley concursal, ¿está mejor para vender? Bueno, yo creo que la concursal lo que da es una cierta tranquilidad, lógicamente tenemos que terminar el año y eso Enrique Ugué siempre ha dicho al 30 de junio totalmente en condiciones del club, o sea, la temporada se va a solventar, confiemos de que eso sea así y que el 30 de junio esté todo el mundo al día en cuanto a la temporada esta. Y lógicamente que, bueno, pues que la jueza definitivamente junto con los concursales, pues en poco tiempo, en unos meses, pues tengamos la opción de tener esa tranquilidad, ¿no? De decir que en cuanto tiempo se va a desarrollar esa deuda por parte del Cádiz y que lógicamente tengamos que reestructurarnos el club como tal, en total, ¿no? Porque es que es lógico, es que ahora mismo es diferente, ahora vamos a entrar en unos momentos duros, duros, y hay que decirlo exactamente así, unos momentos duros, y tenemos que tomar decisiones, ya sea el 30 de junio o posteriormente después del 30 de junio, ¿no? Pero Miguel, unos momentos duros que se ha llegado por culpa de alguien, ¿no? Y de algo, ¿no? Sí, yo creo que se ha llegado por culpa de muchas cosas, algunas coincidentes, Antonio, o sea, yo creo que cuando se llega a los momentos estos, está claro que las cosas no se han hecho bien, eso hay que decirlo claramente. Yo creo que hacer una autocrítica, yo creo que es bueno y saludable, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tomar nota de una forma hasta definitiva, ya digo que ojalá, ojalá se venda el club, eso sería una buena señal, y si no fuese así, pues lógicamente el club necesita una reestructuración hasta profunda, ¿no? Bueno, hablas de venta, Miguel, yo pongo un símil, yo tengo mi casa, está valorada en 300.000 euros más o menos, resulta que a mí no me quieren los vecinos, tengo la casa hipotecada, y yo pido 600.000 euros o un millón de euros para irme. Yo quiero vender, pero ¿a qué precio? Claro, los momentos no son buenos para la venta, eso también, hoy está el tema inmobiliario, como bien sabes, pues exactamente el ejemplo que has puesto ahora tendría que ser a la baja, eso es evidente, ¿no? Entonces, es llegar a un acuerdo el que compra y el que vende, el que vende parece, y digo que parece no, seguro que quiere vender, y evidentemente eso es como todo, el comprador querrá comprar al menor valor posible, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Quién oferta sobre la mesa? Parece que si yo, y además lo confieso abiertamente, yo las noticias que tengo, Antonio, te lo digo sinceramente, yo las tengo a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, yo he hablado con Antonio alguna vez que otra en esta temporada, porque ya sabéis que me une una amistad esto personal, pero lo que creo que debo de separar es la esa amistad esto personal con la situación del Cádiz, ¿no? En este momento, yo separo, yo no pregunto absolutamente nada, ¿eh? Entonces, y eso es así, yo no pregunto nada. Lo que veo y leo por los medios de comunicación es lo que se parece que hay, hoy mismo inclusive, he tenido un momento al llegar esto de allí, de esto de Miranda, de ver, creo que en el diario de Cádiz, donde le hacen una pregunta, y donde dice abiertamente que creo que no es obstáculo el tema de que estemos en segunda B para esto, poderlo vender. Ojalá sea así, de verdad, yo lo deseo que sea así. Tenemos que decir que Paco Puy y Federico González estuvieron con su familia, sus mujeres allí, viendo el partido también en Miranda. Lo que sí es cierto es que aunque no sea obstáculo, sí que el Cádiz se devalúa en su precio con el hecho de permanecer una temporada más en la segunda división B, y que lógicamente también pierde unos ingresos que podían haber sido el continuar en la liguilla con la entrada que vimos ya la semana pasada en Carranza. Pero hay algo que sí ha quedado en la rutina de los compradores, que si se hacen las cosas bien, Carranza se llena. Claro. Y eso es un valor muy, muy importante. Porque claro, si nosotros no jugamos la liguilla... Es que eso lo saben los compradores. Por eso. Pero también lo sabe el vendedor. También hay que resacar rédito a eso. Bueno, pues añadimos más voces y recuperamos otra vez el discurso en el plano deportivo de las consecuencias de esa derrota en Miranda de Ebro. Así que escuchamos muy pendiente las declaraciones del entrenador, José González. La prensa gaditana destaca la goleada encajada por el Cádiz Club de Fútbol Miranda de Ebro, frente al mirandés, que le ha costado quedar eliminado en la lucha por el ascenso a la segunda división A. Diario de Cádiz, en la crónica que firma nuestro compañero Jesús Jaquez Nuche, titula, Desaz, y a continuación escribe, El Cádiz es eliminado de forma estrepitosa en la primera eliminatoria de la fase de ascenso, después de caer frente al mirandés por 4 a 1 en un partido plagado de errores, tanto de los raditanos como del álbitro, que anuló un gol totalmente legá al cuadro cadista en el minuto 23. Por su parte, la voz de Cádiz en crónica que firma Alfonso Carbonell, titula, Desastre cadista y otro año en segunda vez, y a continuación escribe, Aquí no se salva nada, de braque del Cádiz, que nunca fue un rival de un mirandés ayudado por el colegiado. El álbitro anuló un gol en el minuto 23 a Juanse ante la indignación cadista, y Pachón puso el 2-1 a 8 minutos del final, pero Vaquerón propia puerta y Mújica eliminaron al Cádiz con sus goles. El Cádiz en formación, en crónica que firma Álvaro Genero, titula, Adiós a la ofensa. A continuación escribe, El equipo amarillo no hace valer el 2-0 conseguido en la ida, y pese al emperanzador gol de Pachón, encaja cuatro tantos que le condenan a jugar otra temporada en segunda división B. Estadio Deportivo Cádiz, en crónica que firma Carlos Ríos, titula, de segunda vez. Y a continuación comenta, Inaudit, partido del equipo de José González, que tiene una renta de dos goles y firma un año más en la tercera categoría del fútbol español. Como habrán podido comprobar, no era José González el que hablaba, sino el repaso que da Antonio a los titulares de prensa, yo que me he despistado y me he saltado una línea en el guión que teníamos preparado. Pero ahora sí, después de ver que los medios de comunicación tienen prácticamente unanimidad a la hora de considerar esa derrota en Miranda, vamos a escuchar las declaraciones del técnico cadista José González. Pues sí, difícil de encajar, de entender, porque sin hacer fútbol cuando han apelado al juego directo, al carácter, pues han hecho dos goles. Difícil de explicar, y bueno, ahora mismo las palabras, el análisis, no va absolutamente para nada. Los análisis sirven para corregir, y ya después del día de hoy no hay corrección posible ninguna. Hombre, la falta de durarse un minuto menos, eso para empezar. Eso para empezar. Y también le ha faltado un árbitro en condiciones. Y me voy a morder la lengua porque si no me van a caer 500 partidos. ¿Qué le ha dicho al árbitro? Yo le he dado la enhorabuena, mirándole a los ojos. Porque, gracias a Dios, me voy a morder la lengua. Pero había informadores arbitrales. Y yo voy a ser de segunda división B, pero él seguro que va a seguir siendo de segunda división B. ¿Y en línea ha llegado a medio campo corriendo? ¿Dónde está el fuera de juego? ¿En línea ha corrido a medio campo? ¿Y se ha posicionado a medio campo? ¿Cuándo han sacado de la falta, tendría que haber estado ubicado en la misma línea del saque? Es su obligación. Y ha corrido a medio campo y se ha situado en el medio campo. Eso es el gol. Pero ya no es eso. A Álvaro Campos la han chocado, la han disputado, la pelota ahí ha sido el placero. Ahora, llorar sirve de poco. Habéis dicho que hablar hoy no sirve de nada porque va a sonar a excusa, a llanto, a... No vale para nada todo. Ya nos metemos otro año en esta historia y habrá que analizar muchas cuestiones. Y esta es una de las primeras de ellas. Porque este señor llevaba de los siete últimos partidos... Nos llevaba siete, dos, uno. De los ocho últimos siete victorias y un empate local. Cuanto menos llamativo meterlo en este partido hoy. Aparte de eso, nosotros nos hemos equivocado. En los últimos ocho minutos, pues, hemos cometido muchísimos errores de no saber jugar el partido en ese momento. Pero... Es que ya vino mal de nada a hablar. Perdonadme, es que no os puedo dar declaraciones, pero es que lo que diga... Dale a honor a poner al Mirandé, ha puesto todo su empueño, todo su empuje y que tenga suerte. Y ahí creo que hay gente aquí que se lo merece y otra gente que no creo que se lo merezca. Eso sí, también estoy diciendo lo cierto. Porque el trato, en algunos casos, ha dejado que desear, pero bueno. Ellos saben perfectamente quiénes han sido. Y la forma es dramática porque has hecho el 2-1, te metes el gol en propia meta por la escuadra, que le das vida a ellos cuando anímicamente estaban muertos. Eso a veces... El destino juega eso. Yo quiero pensar que ha jugado al destino. Pues no es normal. Pedro Valguero no se ha metido un gol en su portería en todo el año y se lo ha hecho hoy por la escuadra. Lamentamos por la gente que ha venido hoy, que han hecho muchísimos kilómetros, que no les podemos dar esa alegría por la gente que está allí. Y lógicamente, bueno, a recapacitar, a sacar conclusiones. Y las conclusiones más importantes las tiene que sacar quien las tiene que sacar. Porque este árbitro no podía pitar jamás hoy aquí. Eso lo tengo clarísimo. Esa es una conclusión que hay que sacar porque ya está bien de la estadística que sacan los periodistas toda la semana. Nos toca el halcón en casa y la paloma afuera. Y ya está bien que toca los cojones, que vivimos de esto y la mamamos, ¿eh? Eso quiero... Que vivimos de esto. Vivimos de esto. El futuro de mi familia, de los de los futbolistas, de la de mucha gente está en juego. Hay un señor que se va a oír muy tranquilo. No tranquilo. Porque ahí hay seguro un informado hábitro. Y ese la va mamá en segunda vez. Igual que nosotros. Pero de eso no me sirven. Vale. Bueno. Menudo cabreo, evidentemente, tiene el técnico José González, que al igual que reconoce fallos en el equipo, también, bueno, pues... Es arbitral, pero... Reconocer... Exacto. A perjudicar a Alcárez, por supuesto, anula un gol que es legal y que a los 23 minutos, 0-1, a lo mejor la historia hubiese sido otra. Que sí, que le han metido 4, pero viendo 0-1, ellos piensan que hay que meter 4. No es lo mismo. La mente no es la misma. Cuando tú dices que tengo que hacer 2 goles, a decir que tengo que hacer 4. O sea, es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con Ramón que nos dijo, o sea, cuando tú marques un gol, que es realmente lo que te ha faltado, ya moralmente el equipo contrario se le viene a más. Cuando tú metes el 2-1, que también, también, te manda, también, manda, faltando 8 minutos y que te metan también 2 goles, pero ya ves a un equipo volcado, ves a un equipo que ya ha marcado 2 goles, ves a un equipo que se ha metido 2 goles, estás a 2 goles de diferencia. Pero 4 son muchos. Con lo cual, 4 son muchos goles. Y claro, y te puede tener mala suerte que el minuto 45, pasado ya, en el tiempo, te meten el 1-0. O sea, hay una serie de imponderables. Primero hay que reconocer los errores propios y eso es por supuesto. O sea, eso está fuera de toda duda de que el equipo no tuvo el balón, que el equipo le regaló el balón al contrario, que ellos se emplearon con muchísima más virilidad, con más, y tuvieron una actitud con C, muchísima más importante que el Cádiz, porque el Cádiz quiso contemporizar y vino un vendaval. Y realmente eso es así. Pero también hay que poner esto en el debe. Y en cierta parte, tú estás jugándote lo que dice José, lo que pasa es que lo están jugando todos, tanto los del Cádiz como los del Mirandés, ojo. O sea, que aquí no hay que... Hablar que sale perjudicado, Hugo. Aquí perjudicado con el árbitro del Cádiz. El Cádiz, por eso entonces José tiene que decir que está jugando con muchas familias, la familia de los jugadores, de los cuerpos técnicos y también con la familia cadista. Porque hay un montón de gente detrás del Cádiz. Por supuesto. Y yo sigo pensando que sí es muy grave. Para mí, yo estoy convencido, el árbitro no puede ascender. Si está para ascender, no puede ascender después de haber visto este partido. Pues sorpresa más grande te has llevado. Sí, con Rubino Pérez me la he llevado toda. Y con muchísimos más. Y es internacional. Vamos a preguntar ahora a los jugadores porque muestran también su indignación por la anulación del gol de Juance. Málaga la trayectoria del partido, ellos iban como aviones, no hemos sabido matar el partido ni aguantar el tirón y bueno, al final nos hemos ido para la partida. Sí, la verdad es que nosotros con ese gol creíamos que lo teníamos ya medio encarrilado y la mala suerte del gol de Pedro que la verdad es que puede pasar 20 veces y ninguna va a entrar por ahí y al final se nos ha salido de espaldas. Bueno, cada uno es como es, tiene la personalidad que tiene y cada uno allá donde vaya pues que lleve su actitud y su trabajo. Yo creo que se marca por ellos mismos y no tengo nada que decir. Y cada uno hace lo que le da la gana pasó para su entrada y creo que el partido nos ha salido a nosotros. Sí, te das cuenta que bueno, a lo mejor no te das cuenta hasta estos momentos lo afortunado que eres, ¿no? Porque bueno, la sensación que hemos tenido tanto yo como los demás ha sido inexplicable, ¿no? Yo te puedo decir que jamás había sentido esta desilusión, este abatimiento porque ya te digo, es difícil de explicar pero sí que es verdad que lo hemos tenido dos veces y no hemos sabido administrar la victoria, ¿no? Sí, no, ahora no es cuestión de si se ha ocupado el árbitro porque los que están en la siguiente ronda son ellos, ¿no? Pero sí que es evidente que bueno, hemos metido un gol que no ha anulado, no sabemos por qué muy bien, que se hubieran puesto las cosas muy diferentes, ¿no? pero bueno, hay que seguir poco a poco reponiéndose y bueno, el año que viene Dios dirá, ¿no? ¿Arriba? Lo que hemos visto todos, ellos han metido gente arriba, han jugado a a bombear balones y a segundas jugadas y se han jugado todas y la clave del partido ha estado en eso. Nunca se sabe, pero la verdad es que ha sido así, que el han tenido las cuatro o cinco ocasiones claras que han tenido en la segunda parte y han sido todos los goles así igual. O sea, una jugada, segunda jugada, balón a banda y centro de banda y ha sido los remates y los goles. Sí, con el 2-0 de casa y encima marca afuera, pues prácticamente es imposible, pero se ha visto que en el fútbol puede pasar de todo y hoy nos lo han dado todo bien nada. Sí, yo creo que desde un principio la suerte no ha estado con nosotros, nos han anulado un gol, todos los despejes y todo lo cogían ellos, el árbitro no pitaba nada y se veía venir, se veía venir y el gol parecía que nos había dado la vida y nos han matado, nos han matado desilusionante porque no nos lo esperábamos nadie. No daba explicaciones, no hablaba, no daba nada, solo era un poco impotente, potencia en el campo y creo que es un palo muy duro. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que hacía un partido raro, teníamos un resultado cómodo, pero bueno, sabíamos del equipo, de la dificultad, ellos nos han apretado bastante, nos han obligado ya en atrás y nos han creado yo creo que si nos meten, si vemos el partido y analizamos, yo creo que han tenido muchas ocasiones, nosotros no hemos tenido apenas ocasiones como para llevarnos, creo yo, este partido y así ha nacido. Sí, yo creo que fue un poco ahí, yo creo que si hubiéramos quedado el primer tiempo 2-0, yo creo que se hubieran ido un poco tocados, pero bueno, un partido raro, te meten un gol en el último minuto y esto es la liguilla, ahora no hay más que darle más vuelta a la cabeza, sino que pensar ya en el año que viene. Sí, la verdad es que bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil, ¿no? Lo estuvimos diciendo durante toda la semana, que el 2-0 no era un resultado que era muy seguro y bueno, el gol de Pachi parecía que ya todo se iba a arreglar, pero mala suerte no se puede tener. Un perotazo de ellos, la toca un poco Álvaro Silva, le llega la espiniera a Pedro y la mete en todas las cuadras y otro, le intenta despejar a Raúl López, le da en la barriga y le cae al otro, o sea que no sé qué decirte, yo suelo pedir perdón a la afición porque yo creo que San Desplazas se han portado muy bien con nosotros y bueno, hoy hemos fallado. Era difícil salir porque cuando salíamos un poco buscaban la espalda y el campo ya no estaba tan mojado y arriba son gente rápida entonces hay que estar muy atento. La verdad que acumularon mucha gente arriba pero no hemos sabido parar esto, no hemos sabido responder a eso y lo hemos pagado muy caro. Bueno, yo creo que ha sido un partido que los pequeños detalles nos han venido en contra de todos. Yo creo que en la primera parte no habían llegado ni a la puerta y el primer tiro que hacen a la puerta en el minuto 45 nos meten el gol, ellos ya se vienen arriba salen en la segunda parte fuerte si es verdad que en la segunda parte nos han dominado han metido el 2-0 han tenido alguna más y cuando la eliminatoria parece que la tenemos de cara con el 2-1 pues cinco minutos de desgracia que se nos ha ido la temporada entera un gol de rebote en propia puerta que despeja Álvaro y me rebota en la rodilla y se mete por las cuadras y en el último minuto otro gol así también rebote pero como te digo pequeños detalles que siempre nos han venido en contra con el 2-1 yo creo que tenemos la esperanza de la eliminatoria en las manos pero se nos ha ido y la verdad que es un golpe bastante duro nos damos dolidos pero bueno esto hay que levantarse lo más rápido posible y el año que viene pues a intentar repetir lo que hemos hecho este año y con la intención de intentar quedar primero porque hemos visto que si quedar primero es bastante más fácil y más asequible que si quedar cuarto a tiro pasado ya pocas cosas podemos decir yo creo que es un gol de Juárez en 0-1 que es que ni se choca con el jugador de ellos y le preguntamos si ha pitado falta y nos dice no te lo voy a decir no te lo voy a decir lo que ha pitado yo creo que es un gol clarísimo y bueno un 0-1 que yo creo que la primera parte hubiera sido bastante beneficioso para nosotros y sin embargo ellos meten el 1-0 y se vienen arriba a reír el descanso en el gol no sé ese día el árbitro ha pitado como él me ha dicho que creía que había falta y le he pedido explicaciones durante toda la primera parte no me ha hecho caso cuando hemos ido al vestuario tampoco al salir le he preguntado le he dicho que si me podía decir que es lo que había pitado en la falta en el gol y me ha dicho que creía que falta que él creía que había sido falta y digo pero no has visto las líneas que se ha ido a centro de campo a pitar el gol y dice sí eso me ha dicho en el descanso que a él cree que ha sido el remate limpio y que no había nada y dice pero bueno disculpa por haber anulado el gol y yo ya no sabía ni qué contestarle porque no me creía que me estuviera pidiendo perdón por anularme un gol en el minuto 30 1-0 fuera de casa yo creo que ahí la eliminator seguro que no se nos hubiese ido aparte nosotros muy mal el trabajo que hemos hecho no hemos sabido ser el Cádiz y no hemos estado a altura y esto es lo que ha pasado bueno que un árbitro después de tocar el silbato y después de terminar el partido te dice que cree que ha pitado falta al árbitro no sé si entienden las consecuencias de sus acciones yo creo que lo tienen que saber no cree que sea candidato al ascenso normalmente los que están en esta liguilla son candidatos los que están en la liguilla están todos candidatos al ascenso y al defenso también yo hago una pregunta durante toda la semana cuando se supo el árbitro ya José yo lo vimos en el primer entrenamiento de la semana cuando se supo el árbitro dijo este árbitro es casero tiene que ir con el sí desde el consejo de administración no llegó también esa consigna y de hablar allá con Sánchez Arminio con Díaz Vega en este caso aquí estuvo la semana pasada el árbitro sevillano Medina Cantalejo que es el que asigna los árbitros para poner o sea una recomendación así no queremos que nos den nada sino que lo importante del árbitro que no te den pero que no te quiten ¿quién va a hablar del Cádiz? eso es lo que pregunto ¿qué fuerza tiene el Cádiz? la federación bueno yo tengo que decir que efectivamente escuchamos al míster a José comentar el tema ese pero también durante toda la temporada los árbitros que hemos tenido salvo algún caso excepción que bueno pues no han sido estos árbitros que han dado cosas algunas a favor y cosas en contra pero este concretamente la verdad es que la información esto que teníamos que efectivamente creo que de 8 partidos había ganado 6 y el equipo local y 2 bien de 10 partidos 7 el equipo local un empate y 2 derrotas bien la verdad es que el partido anterior había sido un partido y el árbitro esto correcto y pensábamos que esto iba a ser exactamente pero eso también tiene que ser para el ascenso habrá un cupo habrá 8 que ascienden 4 que son palomas que son este tipo de arbitraje que son caseros y hay otros 4 que serán halcones que son los que son anticaseros o son más rigurosos con el equipo de casa con lo cual para equilibrar porque después en el mundo arbitral no hace falta que tú te regalen en el campo simplemente con la asignación del árbitro tú ya tienes mucho ganado o mucho perdido esa es la forma de manejar el mundo del arbitraje a ti como te defía Ramón cuál quieres este o este no claro lo que te estoy preguntando es verdad pero depende con los equipos que jugábamos si claro no te vas a poner con el Real Madrid y te da igual Real Madrid y te da igual esto ha pasado toda la vida y vos llevas toda la razón del mundo no hace falta decir quiero a ti no 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 pero el momento que te coges a este que sabemos que en casa flojea un poquito te lo pone fenómeno te lo pone que va afuera que quiere una o que le va a la marcha que cuanto más le chillan que cuanto más esto más te da todavía pues te arruina y eso es lo que no hace falta de hacer más nada y esto es muy fácil porque aparte que con perdón Miriam de la forma que vimos que el árbitro dirigió el partido no tiene nada que ver esa supuesta falta que supuestamente vio él de de Juanse con todo el partido porque todo el partido de entrar al suelo con virilidad con esto hubo empujones agarrones yo tengo una que lo digo siempre tú no puedes pintar algo que no existe eso lo tengo yo muy claro y la falta no existió mira lo comentaba antes con Miguel si me pinta el penalti en la jugada si fuente aunque se haya tirado el juego me puede engañar si porque puede dudar si te he hecho un jugador porque pierde tiempo vale ahora ahí no porque tú ahí no ha habido nada que vas a pitar no hay nada es que no hay nada yo tenía al final dudas no puede pitar yo pensé no 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 y otra cosa igual tú matas a alguien y el árbitro no te ve y no te puede hacer nada es lo mismo por eso yo no entiendo cuando un árbitro pita algo que no existe bueno pues seguimos con declaraciones nos quedan ya las últimas no sé si teníamos presentado al presidente pero como nos ha atendido ya por teléfono lo dejamos porque insiste en los mismos argumentos hemos preferido que nos atendiera ya en directo una vez que se digiere con un poco más de calma todo lo que sucedió en Miranda de Ebro pero sí que tenemos al resto de consejeros que participaban en la expedición aquí con nosotros Miguel Cuesta el resto nos hablan a través del micrófono se nos ha ido muchísima ilusión muchísimo trabajo muchas horas y no siento por las horas perdidas que nunca se pierden lo siento por la ilusión de esa afición y esa chispa que habíamos recuperado pero esto es el fútbol el fútbol es así en ocho minutos dio una vuelta y parece imposible que en un partido que lo teníamos ya casi hecho se nos ha echado a perder pero bueno lo que hay que pensar ya es en el Cádiz y pensar en el Cádiz es empezar a trabajar al año que viene y ilusinar a esa afición tan castigada que tenemos pero que no no hay más remedio que que seguir pensando en el apoyo de ellos porque sin ellos no seremos nadie y si queremos seguir luchando y el año que viene estar otra vez la lucha por el ascenso tiene que ser siempre con la ayuda de la afición pensemos en los errores de este año nos tenemos que olvidar de muchas cosas todos y tenemos que pensar en el futuro del Cádiz solamente en el Cádiz y en seguir trabajando yo creo que a todo el mundo lo que pasa es que instantes después nos metemos el gol en propia meta que eso es increíble y luego ya el masazo en el descuento lo que pasa es que bueno esta historia llevamos tantos años viviéndola los últimos años que es que no hay palabras para definir la sensación de esos cadistas ahí llorando porque es que es un año y otro y otro y bueno yo la verdad es que no tengo palabras para describir lo que estamos padeciendo en los últimos años independientemente de que se cometan errores y de que hoy no se haya hecho un buen partido por ejemplo pero es que también la verdad es que la desgracia nos sigue acompañando y bueno pues estamos un día José se quejó mucho de los árbitros desde arriba como lo vieron si bueno además yo vi que el gol fue legal y es que el árbitro dio gol me parece el mismo me pareció que dio gol y que al instante se arrepiente pero es que el línea también corrió hacia el centro campo no sé qué pasó y evidentemente esa jugada ha sido clave el árbitro no ha estado nada bien y entre que el árbitro no ha estado bien entre la mala suerte y que el equipo tampoco ha hecho un buen partido pues se ha juntado todo y bueno y esto es tremendo por lo menos tendríamos que haber pasado esta eliminatoria y seguir con la ilusión de una afición que estaba volcada y que otra vez se le da un masazo y no hay palabra sí la verdad es que sí en el gol de Pachón parecía que estaba todo hecho ya pero bueno está claro que en el fútbol como bien se dice hasta que no pita el árbitro pues puede pasar con el caso de lo que ha pasado hoy el partido se ha puesto muy difícil desde el principio el gol ha anulado no sé si bien anulado o no nos ha sacado un poco del partido ellos se han venido arriba han marcado un minuto clave el 1-0 y eso les ha hecho creer que podían y en fin en cúmula de circunstancias que han llevado a lo que ha sido al final del partido pues ahora mismo es difícil calibrarlo porque en caliente es muy difícil pero hay que empezar a trabajar ya en el año que viene va a ser un año complicado otro mazazo más y la verdad es que aquí hay gente en el consejo que lleva más tiempo que yo y están más acostumbrados quizás a este tipo pero yo estoy ahora mismo moralmente muy mal y bueno se va a llevarlo como podamos y trabajar a partir del lunes pensando ya en el año que viene ahí quedan las declaraciones de los consejeros que participaban en esa expedición prácticamente la totalidad del consejo de administración estamos hablando ahora de dinero que hay en Cádiz de empresarios ¿eh Miguel? estamos hablando de personas que podrían postularse para comprar y que no van el paso adelante para comprar Cádiz y lo hay en Cádiz hay muchas personas con dinero en Cádiz esa es la realidad lo que pasa es que a lo mejor en el mundo del fútbol nadie quiere invertir si fuese una inversión pues no lo quiere dinero para gastarlo y para moverlo y todo eso después nos vamos para Chiclana y no eso es lo que suele pasar señoras y señores nos quedan pendientes correos electrónicos que nos han llegado de aficionados decepcionados bueno pues desesperanzados lógicamente después de ese palo que nos hemos llevado todos tendremos toda la semana para analizar también las reacciones de la afición y todo lo que ha dado de sí de este partido y esta temporada en general solo nos queda tiempo para agradecer a Miguel que a pesar de las circunstancias pues esté aquí dando la cara con nosotros y con el resumen de ese partido muchas gracias Miguel que sean otras circunstancias en las que nos veamos y mañana pues seguimos con nuestra rutina habitual a partir de las 10 de la noche tratando de explicarnos o explicarles el porqué de esta situación aquí en Condacaez Televisión en una nueva edición de Submarina hasta mañana y ¡Gracias!